La Baja de la Cámara 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 ¿Estás filmando? ¿A qué temperatura estamos? Lo que pasa es que recién estábamos en Andorra abajo, abajo estábamos 800 metros acá estamos como 1600 metros Pero hoy estaba nevando también Sí, pero puede ser que esté nevando acá y abajo en Andorra no Este bueno cargoso El abuelo es este Tiene canas en la chiva Baja, viste como yendo a esta sincha pelota Quiero llevar un café Venga esta la cafetería Mirá, si damos toda la vuelta por acá Si damos toda la vuelta por ahí Allá donde está el coche hay un bar El camino más largo ¿Por qué no vamos a esa montaña? Subimos, bajamos Nos vamos toda la vuelta ¿Por qué no te acabamos con ellos? ¿Por qué no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Es que tengo acá la opción más corta Pero bueno es para que vean, para que vean lo lindo que es Acá alegro buscándonos el camino más corto para que vean el camino más corto Teníamos uno ahí al lado del parque Nos hacen subir y bajar montañas, lagos y bosques debajo de la nieve Ahora aquí va más, no? Si, para que se vea el lago de fondo atrás ... Hola Gat, lo que es un señal es que venga como a saludarte no? Que lindo Ya boludo, ni en el lago ni se ve casi Mira la trampa Uh, ahora si Mira No Mira lo que me hacía hacer La cosa Ah, pero la vamos a meterme No, parece blanco por el otro coche